Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Este tiempo de cuaresma es un tiempo en el que la iglesia nos invita a vivir con intensidad la conversión desde tres prácticas fundamentales el ayuno, la oración y la limosna el ayuno nos pone en relación estrecha con uno mismo es pensar mis capacidades, mis debilidades es demostrarme cada época del año si soy capaz de tener dominio de mí mismo la oración nos pone en relación estrecha y constante con Dios con lo trascendente, con la posibilidad del infinito de lo que va más allá de mis propias fuerzas y la limosna nos pone en contacto con los otros en esa estrecha relación de los que son mi prójimo de eso se trata nuestra palabra de hoy, compartir la limosna no es dar la limosna es compartir es decir, partir con es partir lo que tengo para que pueda darle una parte de ello al otro partir con el otro porque no tiene pero también recibir del otro lo que a mí me hace falta compartir en clave lazayista es la manera en que hacemos visible y posible la fraternidad especialmente en un mundo en el que quiere imponerse el egoísmo y el individualismo en donde las guerras nos acechan permanentemente en donde la reconciliación parece alejarse y donde nos olvidamos fácilmente de aquellos por quienes los lazayistas más nos preocupamos los débiles, los indefensos, los que no tienen voz la limosna en clave de compartir y en clave lazayista de fraternidad no es dar lo que nos sobra es partir lo que tenemos para que otros puedan también disfrutar de ellos viva Jesús en nuestros corazones por siempre la lazayista sigue conectado con la ola 40 no olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!